En esta presentación hablaremos acerca de los trasplantes de tejidos. Para partir vamos a mostrarles una leyenda. Cosme y Damián eran dos hermanos gemelos, nacidos en el siglo III después de Cristo, e hijos de padres cristianos. Nacieron en algún lugar de Cilicia y se trasladaron a vivir a Ayas, un puerto en la provincia de Siria. Los dos hermanos estudiaron medicina y tuvieron un gran reconocimiento popular, lo que según dicen atrajo a muchas personas a la fe cristiana. Según cuenta la leyenda dorada de Santiago de la vorágine, el diácono justiniano que trabajaba en dicha basílica se hallaba al borde de la muerte debido a una grave isquemia de una de sus piernas, quizás causada por un ergotismo. El diácono rezó a los santos implorando su curación. En un sueño se le apareció primero Cosme y después Damián al lado de su cama portando instrumental quirúrgico, cuchillos, ungüentos, etc. y vistiendo una túnica y una capa. Amputaron entonces la pierna enferma del diácono y Cosme preguntó a su hermano, ¿qué hacemos ahora? Damián le respondió, en el día de hoy ha muerto un hombre moro, etíope, y ha sido enterrado en un cementerio cercano. Podemos usar una de sus piernas, pues ya no la necesita. Así lo hicieron, cortaron la pierna del difunto y la unieron al buñón del diácono, utilizando uno de sus cincuentos. Al despertar, justiniano sintió que había recobrado fuerza y salud. Recordó el sueño de admirarse la pierna, vio que estaba sana y sin rastro alguno de enfermedad, aunque lo más llamativo era que era de alguien de raza negra. Entonces, este fue uno de los primeros trasplantes que se hizo en la historia del ser humano. En todo trasplante hay un donante y un receptor. Cuando el donante y el receptor son el mismo individuo, hablamos de autotrasplante. Cuando el donante y el receptor son de la misma especie, pero distintos individuos, hablamos de alotrasplante. Y cuando el donante y el receptor son de distintas especies, hablamos de senotrasplante. En esta lámina se muestra la piel de perros que han recibido estos tipos de trasplante y ustedes pueden apreciar que el autotrasplante prende más o menos bien, que el senotrasplante es totalmente rechazado rápidamente y el alotrasplante se demora un poco más en ser rechazado, pero finalmente se necrosa y se desprende. En este diapositivo podemos ver lo que acabo de decir. El alotrasplante presenta alteraciones de color a los 14 días y a los 17 días ya se ven signos de rechazo. En cambio, el senotrasplante ya a los 14 días está siendo rechazado y a los 17 se ve francamente desprendido y muerto. El autotrasplante, por supuesto, es aceptado. Y de hecho se usa mucho en distintas intervenciones quirúrgicas a las que se somete a las personas que han sufrido quemaduras o que tienen una cirugía plástica determinada. El autotrasplante, entonces, el donante y receptor es el mismo individuo, por lo tanto hay identidad genética. En el alotrasplante son los dos de la misma especie, pero distintos individuos, por lo tanto hay gran similitud, pero no hay igualdad genética. Y el senotrasplante, el donante y el receptor no son de la misma especie, así que hay una mucho menor similitud y no hay igualdad genética. Y la pregunta que nos hacemos, obviamente, es ¿qué es lo que está rechazando el sistema inmune cuando impide que un trasplante alogénico o xenogénico tenga éxito en un individuo? ¿Por qué se rechaza? ¿Cuán parecidos son en su constitución genética los individuos de una misma especie y cuán parecidos son los individuos de distintas especies? Y estamos hablando de individuos. La primera cosa que tenemos que decir es que entre seres humanos la secuencia de nucleótidos en el DNA es igual entre tú y yo en un 99,5%, la secuencia de nucleótidos. Estos datos se obtuvieron a raíz del estudio del genoma humano. Ahora, la principal diferencia molecular entre tú y yo está en la combinación de alelos MHC que tú y yo tenemos. ¿Esto qué quiere decir? Que ese 0,5% de diferencia radica principalmente en los genes polimórficos y los genes polimórficos más importantes son los codificados por el MHC que quiere decir complejo mayor de histocompatibilidad. El sistema inmune entonces reconoce lo que es propio, vale decir, aquello que nos caracteriza como individuos que son los alelos MHC y los distingue de lo que no es propio. Por lo tanto, cuando yo rechazo un trasplante de otra persona, estoy rechazando moléculas que caracterizan al donante como individuo, o sea, lo propio del donante. Si nosotros nos fijamos en el recuadro del medio de este diapositivo, podemos ver que hay gran similitud, como dijimos, entre los humanos en cuanto a la secuencia de nucleótidos de su genoma. hay menor diferencia entre el chimpancé y el humano, un 98,4%, nos parecemos a ellos. Con el ratón tenemos una similitud del 95% y con una mosca del 50%. De manera que los rechazos halogénicos que ocurren entre individuos humanos se deben a esa diferencia pequeña que hay entre nuestras moléculas. Veamos un ejemplo. Acá tenemos a tres personas que hemos denominado Ana, Rosa y Pam. Y estas tienen entonces, cada una de ellas, una determinada combinación de moléculas en la superficie de todas sus células nucleadas, de moléculas codificadas por el MHC. Entonces, así podemos ver, por ejemplo, que Ana tiene el alelo A36 y el alelo A53. El 36 lo heredó de su madre, el 53 lo heredó de su padre. Tiene el B48, el B67, y tiene el C2 y el C89. ¿Esto qué significa? Significa que de todos los alelos que existen en la población humana, Ana tiene estos alelos particulares. Y esta combinación de alelos es única de Ana y no ha existido antes ni va a existir después de ella. O sea, esto la caracteriza a ella como un individuo de la especie humana con esa combinación de alelos. Y así mismo podemos mirar los alelos de Rosa y los alelos de Pam. Ahora, si Rosa necesitara un trasplante de riñón, por ejemplo, de ellas tres, ¿cuál sería? De ellas dos, perdón, ¿cuál sería la mejor donante? Evidentemente sería la que comparte una mayor cantidad de alelos con ella, con Rosa, y esa persona es entonces la mejor donante de un trasplante. Ahora, las moléculas MHC clase 1 son las que determinan esta identidad molecular. Las moléculas MHC clase 1, como ustedes ya vieron en clases anteriores, están presentes en todas las células nucleadas. Aquí se muestra en este gráfico el número de alelos de HLA que no se comparten entre donante y receptor y se analiza con respecto a la sobrevida a cinco años de alotrasplantes renales. Como ustedes pueden ver, el número, cuando hay cero alelos que no se comparten, vale decir lo que ocurre en un autotrasplante, entonces va a haber un 100% prácticamente de aceptación del trasplante a cinco años. Y mientras mayor sea el número de alelos que no se comparten, menor va a ser la sobrevida del trasplante. Y esto porque el rechazo va a ser mayor mientras más alelos diferentes tengan el donante y el receptor. Y en este hermoso diapositivo mostramos cómo ocurre el reconocimiento de los elementos del donante que son reconocidos por el receptor. En la parte de arriba vemos una membrana que tiene el MHC, vale decir, la molécula que lo distingue como un individuo determinado. Esta molécula MHC, por ejemplo, puede ser el alelo C37, para poner un ejemplo. Y esta molécula está presentando un antígeno del donante y es reconocida por un receptor de linfocitos T o TCR que tiene también la molécula CD4 o la molécula CD8, según sea el caso. Entonces, a raíz de este reconocimiento entre las moléculas del donante y las del receptor, se produce entonces la activación de la célula del receptor que va a generar una serie de estrategias para eliminar a las células del donante. Este es un experimento clásico que nos permite a nosotros comprender con un poco más de profundidad cómo es la respuesta inmunológica frente a un tejido trasplantado. Aquí tenemos un donante de la cepa A, un ratón de color negro y un receptor blanco de la cepa B. Ustedes saben que cepa, los ratones de una cepa son todos genéticamente iguales. Todos los individuos de una cepa son genéticamente iguales porque ellos surgen de una serie de cruzamientos, 15 o más cruzamientos entre hermanos, de manera de que el genoma se va haciendo cada vez más parecido entre un individuo y otro hasta ser absolutamente idéntico. Bueno, en este caso el ratón negro le cede, le da un pedazo de piel al ratón blanco que lo recibe y en el primer caso al día 3 no hay cambios pero al día 10 hay ya un rechazo franco y eso se llama un rechazo de primer grupo. Sin embargo, si nosotros tomamos el mismo ratón negro como donante de piel y usamos el ratón que rechazó al día 10 el trasplante alogénico, entonces vamos a ver que el rechazo de este ratón se produce ya al día 3, o sea, mucho más rápido y se denomina rechazo de segundo grupo. Ahora, una manera de ver quién es el responsable de este rechazo lo tenemos en el siguiente experimento. Si nosotros tomamos linfocitos del ratón B que rechazó la piel de la cepa A entonces vamos y se lo inyectamos a un ratón de la cepa B entonces vamos a ver que el rechazo también es mucho más rápido. Por lo tanto, podemos deducir que los linfocitos son los responsables de este rechazo. Y si miramos la histopatología de este rechazo del trasplante de piel en las dos láminas de más arriba podemos ver cómo la piel trasplantada está siendo infiltrada por linfocitos y macrófagos que van a ser los encargados de rechazar y matar y matar a esta piel. Abajo vemos lo mismo pero en el caso de un riñón lo que me interesa que ustedes aprecien es la cantidad de linfocitos y de macrófagos que están infiltrando el órgano trasplantado en este caso un riñón para conducir a su total rechazo. y veamos ahora qué ocurre en otro tipo de trasplante si nosotros tomamos linfocitos de un ratón de una cepa X y si lo inoculamos a un ratón de la cepa Z entonces estos linfocitos van a reconocer como extraño al ratón de la cepa Z y lo van a atacar en todos sus tejidos y eso es lo que ocurre en la reacción injerto contra huésped o graft versus host en inglés y que conduce a un fenómeno llamado ranticis o enfermedad de desgaste si ustedes se fijan en los ratoncitos que están en este recuadro el ratón más chiquitito y con problemas de distinta índole es el que recibió linfocitos de un ratón de otra cepa ahora esto suele ocurrir en el ser humano cuando se hacen trasplantes de médula ósea en ese caso es posible que la médula ósea de trasplantada presente linfocitos que van a atacar al receptor de ese trasplante y en lo que se ve acá abajo en la figura vemos cómo los linfocitos trasplantados son capaces de romper y de eliminar a la piel del receptor ¿cómo rechaza entonces el sistema inmune al órgano o tejido trasplantado? en primer lugar ocurre un reconocimiento de los aloantígenos ¿cómo se puede reconocer? se reconoce directa o indirectamente con participación de las células dendríticas macrófagos y linfocitos TCD4 y TCD8 otra manera otro evento que ocurre después del reconocimiento es la activación y la generación de clones específicos para el MHC del tejido trasplantado en este caso entonces los linfonodos del lugar donde se trasplantó el tejido los linfocitos activados van a proliferar y posteriormente van a retornar al lugar donde está el trasplante y allí van a ejercer una respuesta efectora celular DTH o celular citotóxica que ustedes también han conocido en clases anteriores estas respuestas en el primer caso DTH se basa en la estimulación de macrófagos y la celular citotóxica se basa en la acción de linfocitos TCD8 citotóxico también hay una respuesta efectora humoral con generación de anticuerpos en este diapositivo podemos ver esquemáticamente lo que ocurre en el caso de un autoinjerto de un rechazo de primera intención en un halo injerto y del rechazo de segunda intención que según ustedes recuerdan es el trasplante de un tejido en un animal que previamente ha recibido ese mismo tejido en el caso del autoinjerto la epidermis injertada es aceptada por el huésped por el receptor y se produce un fenómeno cicatrizal común y silvestre y se restaura la continuidad del tejido en el caso de un halo trasplante la epidermis injertada no va a prender como se dice y a pesar de que se produce una irrigación de la zona a través de esa irrigación llegan células inflamatorias entre ellas macrófagos y linfocitos y ellos atacan al tejido trasplantado y el tejido entonces se necrosa en el caso de un rechazo de segunda interción vamos a ver que ello ocurre con mucho mayor rapidez ¿cómo ocurre el reconocimiento de los haloantígenos? como dijimos anteriormente los haloantígenos más importantes en el rechazo de un trasplante son las moléculas MHC del donante en el caso de un halo trasplante entonces ¿cómo pueden reconocer los linfocitos T a este antígeno? en primer lugar lo pueden reconocer por vía directa cuando reconocen el MHC alogénico intacto que tiene un péptido endógeno vale decir del donante y este es reconocido directamente por un linfocito T del receptor la vía indirecta es cuando una célula presentadora de antígenos del receptor capta fagocita al MHC del donante lo procesa y lo presenta en un MHC del receptor al linfocito del receptor en ambos casos los linfocitos T que han reconocido al antígeno por vía directa o indirecta van a sufrir entonces una activación por la presencia de moléculas de coestimulación que no están mostradas en este diapositivo pero que están actuando de la manera habitual en este esquema se observa el riñón trasplantado y el línfonodo regional al lugar del trasplante las células dendríticas del donante presentan antígenos en MHC clase 1 por otra parte llegan células dendríticas del receptor al riñón fagocitan al antígeno y lo presentan en MHC clase 2 ¿cómo lo presentan y dónde lo presentan? lo hacen viajando al línfonodo regional donde son reconocidos por los linfocitos T y los linfocitos B en el caso de los antígenos solubles los linfocitos TCD4 y TCD8 entonces van a activarse y van a proliferar para formar clones de linfocitos específicos que van a reconocer al antígeno derivado del MHC esta presentación como dijimos anteriormente puede ser directa o indirecta estos clones de linfocitos que se activaron y proliferaron a raíz del contacto con el antígeno viajan por los vasos linfáticos eferentes y después por la sangre hacia el lugar donde está el riñón trasplantado y allí participan en dos mecanismos principales para rechazar a este órgano en primer lugar los linfocitos TCD8 aquí de color azul van a contactar a las células trasplantadas y las van a inducir a la muerte celular programada a través de su acción citotóxica por otra parte los linfocitos TCD4 aquí de color rojo van a llegar al órgano trasplantado y van a contactar a macrófagos van a intercambiar la información con estas células y los macrófagos y el linfocito también van a secretar citoquinas que van a llevar al macrófago a activarse y ser capaz de fagocitar restos celulares y células del órgano trasplantado y aquí vemos lo que ustedes han conocido en sus clases anteriores sobre respuesta humoral y respuesta celular en el primer caso se trata de una respuesta de TH en la cual los linfocitos TCD4 que han reconocido el antígeno a partir de una célula presentadora de antígeno del receptor van a liberar citoquinas y estas citoquinas van a reclutar macrófagos que van a ser los que rechacen el tejido por otra parte los linfocitos TCD8 son los que ejercen la labor citotóxica liberando perforinas y granzimas a las células del trasplante y ellas se conectan con los linfocitos TCD4 H2 y se produce la cooperación del linfocito TCD4 con el TCD8 y también se puede producir una interacción con los linfocitos B que han reconocido directamente al antígeno en el tercer caso se refiere a los aloanticuerpos la respuesta de aloanticuerpos y en este caso lo que vemos es que una célula presentadora de antígeno capta al antígeno soluble o libre que es un lmhc clase 1 y el linfocito B también contacta a esta misma molécula se produce la ayuda de parte del linfocito TCD4 helper y entonces el linfocito B se transforma en célula plasmática y la célula plasmática secreta montones de anticuerpos que van a ir específicamente a reaccionar con el mhc que está ubicado en la membrana de todas las células nucleadas del riñón trasplantado en este caso resumiendo todos los mecanismos que operan en el rechazo de un trasplante podemos observar en este diagrama una secuencia de eventos que nos lleva al rechazo propiamente dicho en el primer lugar hay una presentación del antígeno por parte de una célula dendrítica a un linfocito TCD4 y este a través de la secreción de interleuquina 2 interleuquina 4 5 y 6 va a interactuar con linfocitos TCD4 H1 linfocitos TCD8 linfocitos TCD4 positivos y finalmente linfocitos B ¿qué es lo que vamos a conseguir con estas interacciones? en primer lugar vamos a conseguir que se activen macrófagos y estos liberen enzimas lisosomales que van a ser líticas para las membranas de las células del trasplante por otra parte este linfocito TCD4 H1 o el responsable de la respuesta de TH va a secretar interferón gamma y factor de necrosis tumoral beta y van a facilitar la citotoxicidad y van a aumentar la expresión de MHC en las células del donante por lo tanto van a ser más susceptibles de ataque el linfocito TCD4 por otra parte también puede actuar a través del ligando CTL para producir la lisis celular la célula B por otra parte se transforma en célula plasmática y la célula plasmática secreta anticuerpos que como ya dije pueden actuar en el rechazo del trasplante ya sea activando el complemento o participando en la formación de trombos que impiden que llegue circulación sanguínea al trasplante finalmente está la célula NK o asesina natural que se activa que se activa y es capaz de matar células alogénicas vemos aquí dos maneras distintas de reaccionar frente a un trasplante uno es el rechazo hiperagudo y el otro es el rechazo crónico en el caso del rechazo hiperagudo que observamos acá nosotros vamos a tener un individuo que está previamente sensibilizado a los antígenos del donante supongamos que la donante sea una persona que está dando su unión a su hermano o a su sobrino etcétera o alguien que tenga una un parentesco con él o se trate de una persona que ha recibido transfusiones sanguíneas o también pueden darse el caso en personas con embarazes embarazos múltiples en todo caso la reacción hiperaguda es poco frecuente y se basa en la presencia de alo anticuerpos que van a reconocer a los antígenos del trasplante y por otra parte se va a activar el sistema del complemento se va a producir daño endotelial inflamación trombosis y esto conduce a la muerte del trasplante en el rechazo agudo entonces se produce entre 6 días a pocas semanas y también puede surgir o una ocasión en la que puede surgir es cuando el individuo que recibió el trasplante es tratado con inmunosupresión en este caso las células parenquimatosas son reconocidas por linfocito TCD8 el cual va a producir daño en esta estructura por que es capaz de secretar perforina y granzima y hacer la muerte celular programada también puede haber afluencia de células inflamatorias como macrófagos y polimorfos nucleares neutrófilos ahora la célula endotelial juega también un rol bien importante porque las células endoteliales tienen moléculas MHC y por otra parte la circulación sanguínea permite que los anticuerpos o las células aloreactivas viajen y puedan llegar al lugar donde está puesto el trasplante y producir una inflamación en ese lugar en el rechazo crónico participan los linfocitos TCD4 con mayor preponderancia y ellos a través de la liberación de citoquinas pueden producir cambios en las células fagocíticas o macrófagos de manera de aumentarlos en número y darles ciertas armas para luchar contra las células del trasplante por otra parte el linfocito TCD4 libera citoquinas que son recepcionadas por las células musculares lisas que existen en las arterias y o en los vasos sanguíneos en general y esto hace que se produzca una proliferación muy importante en la zona afectada y aquí tenemos un resumen de todo lo que hemos dicho anteriormente está la vía directa la vía indirecta la presentación de los antígenos a los linfocitos TCD4 y TCD8 por ambas vías y lo que hacen estas células en el caso de las arterias renales y los vasos sanguíneos renales en general hay dos mecanismos que los dañan uno es la presencia y la acción de los linfocitos TCD8 a través de la acción citotóxica la cual lleva también a injuria endotelial y trombosis y por otro lado los anticuerpos que surgen de los linfocitos B transformados en células plasmáticas que van a producir también daño endotelial por unión a los antígenos en las células endoteliales y la posible activación del sistema del complemento por otra parte en los túbulos renales ocurre la acción de macrófagos activados a través de el interferón gamma que es secretado por los linfocitos tcd4 y también la acción citotóxica de los linfocitos tcd8 o sea en este diapositivo se ve toda la orquesta trabajando en el rechazo del trasplante de tejidos lo que hemos descrito con cierto lujo de detalles en las células en forma esquemática lo podemos apreciar acá en la histopatología de un rechazo agudo y crónico de un riñón en el primer recuadro A hay un rechazo hiperagudo de un halo injerto donde se ve que hay daño endotelial y se ven trombos de plaqueta citrombina infiltración temprana de neutrófilos en el glomérulo renal en el recuadro B hablamos de un rechazo agudo de un riñón y vemos como hay una cantidad enorme de células inflamatorias que están dañando el tejido renal en el C vemos un rechazo agudo mediado por anticuerpos de un halo de un halo injerto renal y se pueden observar las células inflamatorias que están rodeando a los túbulos y a los capilares peritubulares en la D podemos ver una tensión especial para C 4D del complemento lo que nos muestra que tanto en el glomérulo como en los vasos se está activando el complemento y produciendo el daño que ustedes ya conocen y finalmente en el E se observa un rechazo crónico un albingerto renal y se aprecian ciertas ciertas alteraciones como alteraciones propias de la arteriosclerosis la luz vascular ha sido sustituida por una acumulación de células musculares lisa y tejido conjuntivo de la íntima vascular y para saber finalmente lo que está pasando con los trasplantes en Chile les muestro algunos datos epidemiológicos interesantes como la evolución de la tasa de donantes efectivo por millón de habitantes la cual ha disminuido desde el 2006 hasta la fecha en forma bastante contundente por otra parte en el recuadro inferior se puede ver que el trasplante que más frecuentemente se hace es el de riñón después viene el de hígado después viene de corazón pulmón y páncreas en todos ellos se produce los rechazos que ya hemos visto y como ustedes saben este rechazo tiene que ser tratado de por vida a través de drogas inmunosupresoras esto quiere decir que el organismo el sistema inmune nunca acepta totalmente el trasplante sino que tiene que ser disminuida en su acción para que el trasplante pueda sobrevivir acá se aprecia el número de trasplantes por año en Chile estos son datos del ministerio de salud y la tasa de donantes fallecidos por año en Chile o sea cuántos donantes han efectuado este procedimiento en el segundo caso estamos hablando de números de donantes por un millón de habitantes y finalmente un dato que es bastante preocupante es que la causa primera para que el número de trasplantes que es posible hacer en nuestro país es la negativa familiar es el principal obstáculo para la donación de órganos en esta región entonces lo que ocurre es que cada uno de nosotros gente común y corriente tenemos la calidad de donante de todos los órganos una vez que fallece a menos que diga lo contrario y en ese caso tiene que dejar una constancia antenotario ahora bien actualmente entonces el número de donantes está muy muy bajo y la negativa familiar es de 51% en la tabla vemos la negativa como causa de pérdida de donantes potenciales expresados por cada 100 solicitudes de donación desde el año 97 al 2001 y con esto terminamos esta presentación que espero les haya gustado y que hayan entendido que no me por lo que lo es